Hola, hoy vamos a ver con MDT8 cómo calcular volúmenes por diferencia de perfiles transversales y por diferencia de superficie. Vamos a proceder al cálculo del volumen de tierra ejecutado en la misma. Para ello vamos a emplear los métodos de diferencia de perfiles transversales y de diferencia de modelos digitales. En primer lugar vamos a tener los perfiles transversales tanto del terreno natural como del terreno actual de la obra en un solo paso. Para ello MDT8 transversales obtener perfiles de varias superficies. Primero vamos a indicar el terreno original y seguidamente el terreno actual obtenido tras haber efectuado el movimiento de tierra. En este mismo paso vamos a activar la opción de calcular volumen, aceptamos e indicamos el eje a partir del cual vamos a generar los perfiles transversales. En esta ventana configuramos los parámetros para obtener los mismos, principalmente el ancho de banda e intervalo de corte que vamos a realizar. Aceptamos y ya tenemos nuestros perfiles transversales generados. A continuación nos aparece la ventana de cálculo de volumen por diferencia de perfiles transversales, donde podemos especificar el espesor de tierra vegetal. Si queremos indicar algún tipo de factor de esponjamiento, aplicar corrección por curvatura o indicar valores iniciales de desmonte terraplén o de broce. En este caso no es necesario. Aceptamos. El programa automáticamente muestra el listado resultante de la comparativa de los perfiles transversales por PECA, tanto de forma parcial como acumulada. Indica la superficie de desmonte, superficie de terraplén, superficie de tierra vegetal e igualmente muestra el volumen de desmonte, terraplén y tierra vegetal. Finalmente nos indica el resultado del movimiento de tierra efectuado. Podremos imprimir los resultados o bien mostrarlos en diferentes formatos como son Ether, Word, TXT, etc. Vamos a exportarlo en Ether para posteriormente comparar el resultado por el método de diferencia de superficie. Igualmente, entre las opciones podemos dibujar los perfiles transversales. Vamos a dejar la configuración tal cual, nos pide un punto de inserción y comienza a dibujar el conjunto de perfiles transversales con los dos terrenos. Como podemos ver, hemos obtenido 5000 metros cúbicos de desmonte y alrededor de 850 metros cúbicos de terraplén. Aceptamos. Ahora procedemos a realizar el cálculo por diferencia de modelos digitales. Para ello nos vamos a MT8, mediciones, volúmenes, diferencias de superficie. Podemos indicar igualmente factores de esponjamiento, valor acumulado, iniciales de desmonte o terraplén, etc. Lo más importante es indicar un tamaño de celda adecuado. Cuanto más pequeño, mayor va a ser la precisión del cálculo. Pero en contrapartida, mayor va a ser el tiempo del mismo. Finalmente, también tenemos la posibilidad de acotar el área de cálculo, bien por un contorno o bien por un filtro de cota. Aceptamos. Indicamos el terreno origen, terreno natural y el terreno modificado. A continuación, se nos muestra la ventana resultante por diferencia de superficie, la cual podemos mostrarla con respecto al resultado que obtuvimos por diferencia de perfiles en exceso. Como podemos ver ahora, tenemos 5.160 metros cúbicos frente a los 5.012 metros cúbicos en desmonte del paso anterior. 850 metros cúbicos frente a los 850 metros cúbicos en el volumen de terraplén. O sea, las diferencias no son significativas. Cabe destacar que se trata más de una cuestión de precisión, tanto para el tamaño de celda en la superficie como del intervalo de corte en los perfiles transversales. Igual que en el proceso anterior hemos representado los perfiles transversales, en este método podemos dibujar en planta el resultado del movimiento de tierra ejecutado, indicando la diferencia de altura entre ambas superficies. Para ello, vamos a activar Dibuja volúmenes y que nos represente la diferencia de cota. Aceptamos. Aquí nos muestra un mapa de diferencia de cota. El programa nos pide un punto de inserción para la leyenda. Aquí podemos ver en rojo la zona de desmonte y en azul la área de terraplén. Viendo las diferentes gamas de colores podemos comprobar donde hay más diferencia de altura y menos. Por ejemplo, en este caso hay 3 metros de terraplén frente a los 5 metros que hay aquí en desmonte. Conforme nos vamos acercando a los taludes, en los bordes estas alturas van decreciendo. En este ejemplo hemos visto con la herramienta MDT8 cómo calcular volúmenes por diferencia de perfiles transversales y de modelos digitales. Igualmente, hemos obtenido la representación de los mismos mediante perfiles o mediante mapas de diferencia de cota. Y finalmente, los correspondientes listados que emplearemos en el apartado de mediciones de nuestra obra. Espero que os haya gustado y que os sirva en vuestros futuros proyectos. Nos vemos en los siguientes vídeos.